Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Sí, sí. Gracias por ver el video. ¿Puedo ver el video? 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 Entonces, ¿cómo se puede convertir a stock en share? Yo te voy a decir que solo se puede convertir a stock. Pero por eso, la compañía de A.O.A. A.O.A. quiere decir que la compañía de A.O.A. Quiero decir que la compañía de A.O.A. Quiero decir que la compañía de A.O.A. Quiero decir que la compañía de A.O.A. La compañía de A.O.A. Reconvertido a la compañía de A.O.A. En la compañía de A.O.A. Yo estaba diciendo que el share y el stock puede ser pulido o no, pero el stock puede ser pulido, porque el stock es un bundle de pulido de share. Cada share tiene un nominal de share, como 10 rupias, 15 rupias, 20 rupias, 100 rupias, cada share tiene un nominal de share, pero el stock no tiene un nominal de share. Porque no es de un bundle, ¿cuál es un bundle de share? Si se se dise un Order of 1,1 o un stock, el broker es de rendimiento de $1,2 o un bundle de share. Y o que no es un bundle de $1,2 o un bundle de $1,2 o un bundle de $1,2 o un bundle de $1,2, por lo que el share no tiene un nominal decentro. El sector ha dicho que sea puede ser trasferido en shares, pero el stock puede ser trasferido en Kanño, La diferencia entre share y stock 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 La diferencia entre y stock La diferencia entre share y stock La diferencia entre y stock La diferencia entre share 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 y stock La diferencia entre y stock La diferencia entre share 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 y stock La diferencia entre y stock La diferencia entre share y stock La diferencia entre share La diferencia entre share y stock La diferencia entre share y stock La diferencia entre share y stock